Por acompañarnos, está presente la diputada Magdalena Camacho Díaz, el doctor Adrián Wences Carrasco, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, su servidor y amigo Ricardo Mené Verdeja, coordinador de la fracción parlamentaria. Y venimos a, primero que nada, agradecerle su asistencia y ampliar la información sobre la denuncia que el día de ayer presentamos ante la Procuraduría General de la República en contra del licenciado Jesús Emodio Velázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco, y de quien o quienes resulten responsables de hechos que consideramos son constitutivos de diferentes delitos. En principio, delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, según lo señalado en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los artículos 269, fracciones 1 y 3 del Código Penal, así como el artículo 272, fracción octava del propio Código Penal del Estado, que son los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, respectivamente. Así como otros delitos que correspondan a las conductas que estamos señalando. Nosotros queremos advertir, y así lo señalamos, en nuestra denuncia que firmamos la diputada Magdalena Camacho, el diputado Silvano Blanco de Aquino y el de La Voz, consideramos que hay una violación sistemática y reiterada, subrayo, violación sistemática y reiterada de diferentes leyes que regulan la seguridad pública en el municipio y que son conductas que son constitutivas de delitos. Al mismo tiempo, advertimos que han habido comisiones dolosas y maquinadas de la propia información que el alcalde ha hecho llegar a los demás integrantes del cabildo para orientar decisiones que a todas luces son ilegales. Nosotros no señalamos solamente un acto, señalamos diferentes actos. De entrada, la Constitución Política de la República, en el artículo 21, establece que ninguna persona, subrayo, podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública subraya también esta situación de que ninguna persona podrá ingresar a estas instituciones policiales y para quienes ya estaban en las instituciones policiales, la propia ley generó un transitorio con un plazo improrrogable para que estos elementos pudieran certificarse y si no cumplían con esta certificación fueran retirados del servicio público. Es decir, un supuesto es el ingreso y otro supuesto es la permanencia. O sea, ni pueden ingresar, ni pueden permanecer si no cuentan con esta certificación. La propia Ley Orgánica del Municipio Libre en el artículo 33 señala lo siguiente. Se lo voy a leer para que vean de qué estamos hablando. Dice, el ayuntamiento deberá verificar antes de aprobar el nombramiento del jefe de la policía y sus principales colaboradores que en el expediente se funde la propuesta y figure constancia de fracción primera evaluación, capacitación y certificación por las instancias estatales competentes. Y dice el propio artículo sin el cumplimiento de los requisitos descritos los ayuntamientos no podrán aprobar el nombramiento del titular o jefe de la policía y la contravención a este artículo se equiparará al delito previsto en el Código Penal refiere a la fracción octava del artículo 143 que fue ya modificado ahora es el 272 pero la propia ley así lo especifica. Y este delito es el de desempeño irregular de la función pública además del ejercicio indebido de la función pública además de la violación al artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También queremos señalar que en la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado establece lo siguiente artículo 14 bis las autoridades estatales y las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias tendrán las atribuciones generales siguientes fracción octava abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuente con el registro y certificado emitido para el Centro de Evaluación y Control de Confianza. Y luego dice el artículo 21 de la propia Ley de Seguridad Pública del Estado para ser titular de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal se requiere fracción tercera poseer el grado mínimo de escolaridad de licenciatura contando con título y cédula profesional expedidos por la autoridad correspondiente o estudios superiores afines en materia de seguridad pública. Como es del conocimiento público el anterior secretario Francisco Sandoval Vázquez a todas luces no había no había cumplido con lo que dispone las diferentes leyes que hemos estado citando y esto todavía es más grave porque el 15 de octubre de 2015 el Consejo Estatal de Seguridad Pública le informó al presidente municipal Jesús Cebodio Velázquez mediante oficio 1948 que el resultado de aprobado del examen de control y confianza de permanencia que presentó Francisco Sandoval quedaba sin efecto de acuerdo con las diligencias de validación de información y documentación presentada por el evaluado se determinó que omitió información importante referente a su estado laboral actual que daña la imagen como servidor público en el oficio se precisa también que el Consejo Estatal de Seguridad Pública solicitó a la dirección de administración escolar y certificación de competencias de la propia Universidad Autónoma de Guerrero la verificación del título de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del citado Sandoval y la respuesta fue que carece de validez y este documento este oficio 1948 que se le notificó en tiempo y forma al alcalde Bodio Velázquez fue firmado por la encargada de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza Adriana Carolina Avilés no obstante lo anterior que a todas luces era ilegal este nombramiento el alcalde somete el día 6 de noviembre al cabildo tal nombramiento y omite informarle a los ediles del oficio del 15 de octubre además como ha quedado de manifiesto por lo que dice la ley de seguridad pública debía tener título y cédula profesional además de lo anterior como en su tiempo lo hicimos del conocimiento público ni Israel González Nava ni Arturo Ríos Ochoa que fue director operativo de la policía vial ni Cristian Patiño ni Manuel Flores Zonduc actual encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y que venía desempeñándose como director de la policía turística ninguno tampoco estaba certificado incluso algunos de ellos fueron reprobados y litigaron esta desaprobación de la instancia de certificación y un juez confirmó que quedaba sin efecto su certificación no obstante esto el alcalde los nombró por eso hablamos de una violación sistemática y reiterada y al haber omitido el oficio a los integrantes del cabildo en el caso de Sandoval hubo evidentemente una omisión dolosa y maquinada para ocultar la verdad entonces nosotros estamos señalando esto en nuestra denuncia de igual manera señalamos que 667 elementos de los diversos cuerpos de la policía municipal que no aprobaron los exámenes de control y confianza en las evaluaciones hechas por los centros federales en el año 2014 y por tanto no obtuvieron la certificación fueron regresados a desempeñar sus labores de seguridad pública en contravención flagrante del transitorio cuarto de la ley general del sistema nacional de seguridad pública que obliga a separar del servicio a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que no tengan el certificado al que se refiere el artículo 21 de la propia constitución política de la república hablamos pues de diferentes hechos nombramientos irregulares e ilegales y delictivos de mandos de la policía y el regresar a desempeñar el puesto de policía elementos que fueron reprobados de estos exámenes en violación flagrante nosotros